El rey El rey es un rey muriendo de tristeza Por no poder tener los besos y el querer De una bella princesa Y un lindo ruiseñor, y un lindo ruiseñor Que todas las mañanas Cantaba una canción, cantaba una canción Al pie de su ventana Ruiseñor, ruiseñor de mi amor Que vienes cada mañana hasta el pie de la ventana Alegre ruido y corazón Ruiseñor, ruiseñor de mi amor Anda y dile que la quiero Que por ella yo me muero Es mi única ilusión Y así comienza el cuento de un rey y de un ruiseñor El ruiseñor se fue, el ruiseñor se fue Su canto en la mañana Ya no se escucha más, ya no se escucha más Al pie de la ventana Y solo queda el rey, y solo queda el rey Muriendo de tristeza Por no poder tener los besos y el querer De la linda princesa Ruiseñor, ruiseñor de mi amor Dime cuando volverás Tus trinos a cantar hasta el pie de mi balcón Ruiseñor, ruiseñor de mi amor Tú también me abandonaste Y mi vida la dejaste Sin amor y sin canción Y así termina el cuento La, 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 la De un rey Y de un ruiseñor El ruiseñor El ruiseñor El ruiseñor El ruiseñor Gracias por ver el video.